Fernando Fernández Ninguno Ninguno, en blanco Hay alguno, si hay alguno eh Mirá quien está acá, vení, vení, vení Martín Pero Martín, vení que estoy en vivo ¿Cómo me vas a decir que no? Vení, ¿qué haces? Martín Rechimusi, pero esto es casualidad Esto es casualidad pura Total Y paseando a mi perro No, esto no lo van a poder creer eh Que lo crean, que lo crean ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? Bien, haciendo patria Muy bien, me parece muy bien Recién vengo del programa de María O'Donnell y de Ernesto Tenemo Ah, perfecto Me sentaron con Mercedes Mincy Por lo de la agresión que sufrí el día sábado en la marcha del Si se puede Bueno, vos también te la fuiste un poco a buscar, digámoslo Te metés ahí Pero me pedían fotos los macristas Bueno, si, si Venía bien todo, hasta que uno levantó la mano Claro Y ahí fue efecto dominó Claro Te levanté la mano para qué, para pegarte Para hacerme un mimito así Vos te maquillás un poco Me maquillaron ahí y no me lo saqué Ah, no lo puedo creer No, pero salí O sea, haciendo patria maquillado No, no, no Jamás me maquillé Mirá la cámara como rando a la hora No, no Mirála, mirála como... Pero me faltan los lentes Pero no puedo creer que se maquille No, me maquillé No, me maquillé No, esa es la excusa más vieja del mundo Me maquillaron en el net ahí Pero mucho te han maquillado Me pusieron un revoque a pleno Una fuerte base Que se sepa que está maquillado Sí, que no tengo patitas de gallo No, claro Bueno, ¿cómo viviste estos cuatro años de Macri? Martín, contanos Fueron absolutamente agobiantes Por suerte fueron cuatro años Lo cual es novedoso Digamos que en Argentina un proceso político Dure efectivamente cuatro años, ¿no? Creo que eso sí marca un triunfo De lo que fue la politización masiva de la sociedad Durante el kirchnerismo Creo que también Hoy Chile nos da un ejemplo De cómo la institucionalidad Acá en Argentina funcionó Digamos, obviamente Estamos de cara a un nuevo gobierno Que se va a formar Y habrá que ver qué es lo que sucede ahí Todo indica que va a ser un gobierno De corte popular De expansión de derechos Como lo que supimos vivir con Néstor y Cristina Pero bueno, de momento Le pusimos un límite a la voracidad Que tuvo en este caso el macrismo Pero insisto en esta idea De que derrotado electoralmente el macrismo No así las condiciones que lo hicieron posible Es decir, esto es una cuestión histórica, ¿no? La conflictividad en este caso En todos los casos, digamos La política se construye desde el conflicto Pero vamos a tener que seguir lidiando Con estas fuerzas Y creo que Macri En estas últimas expresiones que está dando Está radicalizando su discurso Para justamente tener ese tipo de oposición, ¿no es cierto? Creo que va a tener que ver mucho más con... Bueno, hoy no sé si viste Este... La filtración de este video Donde él hay un pastor No, el pastor Yo lo venía diciendo Parecía en mano santa Sí, 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 sí Bueno, eso creo que es... Creo que de alguna manera nos va... Perfecto Sí, creo que de alguna manera nos va... Flash, ¿qué le está diciendo? Pero ponelo, ponelo Si vos lo estás haciendo ¿Qué te mandonea desde acá? Ah, ahora sí Ahora sí Para que se vea... Claro, ahora querés marcar la diferencia Que vos maquillado... Pero parecía el sketch de Olmedo Parecía el sketch, sí Y obviamente también Vidal poniéndose el pañuelo celeste, ¿no? Creo que están construyendo qué tipo de oposición van a tener Y lamentablemente son esas existencias vetustas que tenemos en la Argentina Martín, ¿qué te sorprendió de Macri en estos cuatro años? ¿Alguna política de Estado que decís a la pucha? Esto me sorprendió Pensé que iba a ser así de intenso, pero esto me sorprendió Yo creo que fue... Fueron... Año a año nos fue dando una sorpresa distinta, ¿no? Nosotros en el show en Proyecto Bisman, que aprovecho para... Sí, pasó el chivo ¿Vos viniste? Ya lo fui a ver yo ¿Cuándo? El año pasado Bueno, tenés que venir de nuevo porque... Fue mi socio también, el Tano Perfecto, bueno... Javi no fue Marcamos ahí... Bueno, venite Javi Marcamos ahí... Tiré el chivo, tiré el chivo ¿dónde? Nos quedan pocas funciones, estamos en el ND Ateneo Proyecto Bisman se está despidiendo, obviamente vamos a hacer un nuevo show, pero... Con el cadete estás ahí Con el cadete, sí Y ahí marcábamos, digamos, cuáles fueron los quiebres discursivos, ¿no? Esta primera revolución de modernidad que tuvieron, ¿no? Como esto de los globos, la antipolítica tan propia también del neoliberalismo Y después pasar a distintas fases, ¿no? Ahora lo último que me sorprendió realmente, que debo reconocerles Es que hayan respetado el orden democrático Porque es algo que en la Argentina Estos grupos oligárquicos no suelen hacer, ¿no? Respetar las instituciones democráticas Y obviamente los resultados de la última elección indican que lo han respetado Le tiramos una bananita y nos tiramos al piso, ¿eh? No, vos decís... Sí, sí, sí Es bastante compañero este barco Miraron de reojo ahí, mirá Yo vivía en Palermo y ahí sí era una tortura Ahora estamos acá en Chacarita, es un poco más compañero ¿Cuándo vuelve Randall? Y bueno, Randall... Se lo extraña Randall Sí, Randall decidí un poco frenarlo porque me parecía que era un momento de pacificar Me parecía que tenía que ver más con eso, ¿no? Me parecía que había un llamado a la unidad, a conciliar, a repensar Entonces, bueno, pero es una herramienta que está siempre disponible Te encanta hacerlo igual Sí, me divierte muchísimo ¿Cuál fue la más zarpada que vos decís? Esta no la podía creer cuando la estaba escuchando Eh... Y a mí me gustó mucho Techar Corrientes Techar... Techar Corrientes es... Me divirtió mucho O las ballenas O las ballenas Sí, sí, sí Eso era... Bueno, eso era plena hegemonía... Mirá como... Son compañeres Eh... ¿Qué tiene un pañuelo blanco? Tiene Fuki Fuki, eh Fuki Fuki, me parece ahí No, son... ¿Vos decís? Sí... No, es muy cachorro Eh... Bueno, ¿y qué estábamos diciendo? Las ballenas Ah, las ballenas, Randall... No, ahí era plena hegemonía macrista Los primeros... El primer año en donde... Este... Estaba muy envalentonado el discurso Ahí era muy fácil Después en el último tiempo La verdad que cuando lo hacía Costaba más encontrar la comicidad No tanto las discursivas Que... Que están y siguen estando, ¿no? La... Este... El dispositivo comunicacional ese de la confusión, ¿no? Como... Eso está muy vigente Eh... Pero sí era... En el último tiempo observaba que Incluso sus propios votantes Estaban más apesadumbrados Era más difícil construir eso Claro, ya había como más mala onda del lado de ellos Exacto, exacto Martín Rechimusi Randall López El día domingo ¿Todo vamos a ver para la estadística? Sí ¿Va a entrar el cuarto school? ¿Usted vota en capital? No, en provincia ¿Usted vota en provincia? Sí Vota... En 3 de febrero En 3 de febrero Muy bien, distrito durísimo Mmm... Sí, sí Que está gobernado por... Sí, por Venezuela Por Venezuela Un desastre ahí en Caseros Todo ese sector Bien ¿Sos de ir a votar en la mañana temprano? ¿Después del mediodía? No, este domingo tengo que trabajar muchísimo Porque todo el... A Navarro, a Futuro, a todos se les ha ocurrido hacer transmisión Claro Entonces tenemos que estar ahí, este... Un poco festejando, un poco laburando Porque también hay una ansiedad Por decir... Que no hay nada para decir Hasta las 9 de la noche hay que llenar Claro, claro Entonces es como que somos un chicle De la... Claro, claro Pero sos de ir a votar... Entonces vas a ir a votar después del mediodía Y no, voy a ir a votar... No, tenemos un asado al mediodía Así que voy a tratar ya a la mañana Pero no muy temprano Porque te llegan a enganchar Para ser... Presidente... Por eso Olvidate Me muero, no, no Entonces al cuarto school Va a estar la boleta de Mauricio con... Con Miguel Ángel Va a estar la de... Del Caño Va a estar la de Esper Va a estar la de Gómez Centurión Va a estar la de Alberto Y la más linda del amor ¿Usted cuál va a agarrar? La de Gómez Centurión La de Gómez Centurión Sí Sí porque me parece que eso es lo que nos permite... Este... Mirar al futuro, ¿no? Este... Bueno... No va a haber represión No va a haber represión Este... No, por supuesto ¿Cuál voy a agarrar? La de Alberto y Cristina La de... La nuestra Sí... Martín ¿Pero cómo voy a agarrar a Gómez Centurión, chicos? Gracias No, por favor Gracias ¿Volvemos? Volvemos, por supuesto Gracias, Martín A vos, a ustedes Esto fue casualidad, digámoslo Totalmente Casualmente Entramos a la Plaza Dorrego Y lo encontramos a Martín Rechimbusi Un gran compañero Un gran comunicador Pasar de vuelta al chivo Las funciones que quedan y dónde Quedan pocas Estamos en el ND Teatro Se vienen cuando quieren Proyecto Bisman Tenemos función el 1 y el 2 de noviembre Y después 23 y 29, creo Pero está todo en nuestra página ProyectoBisman.com Fantástico Bárbaro, ché ProyectoBisman.com Martín, gracias No, a ustedes Por favor Mejores Gracias Muy bien, qué locura Pero vos fijate Mirá lo que son las casualidades Mirá lo que son las casualidades Encontrar a Martín Rechimbusi A Randall Y me hizo carita de Randall Le tiró en una carita de Randall Me encantó Bueno, tienen que entender Que este maquillaje es porque Salí de hacer ese programa con Con María y con Ernesto